¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Les saludamos sus amigos de autos y camiones Texcoco. En esta ocasión para llevar hasta ustedes este impecable y bonito camión internacional 4.700 año 2007 Con carrocería refresquera De 8 cortinas la carrocería refresquera Llantas en muy buen estado, llantas delanteras seminuevas Carrocería impecable Muy buen estado de conservación 231.544 kilómetros Ahí lo tenemos funcionando En muy buenas condiciones de motor Motor Navistar de 6 cilindros Su interior Muy bien cuidado Tapicería nueva en muy buenas condiciones Completito el camión Vean ustedes el motor Motor Navistar de 6 cilindros En línea Le recordamos a ustedes amigos que estamos en carretera Calculalpan Texcoco Número 689 Colonia San Joaquín Coapango Texcoco, Estado de México Le recordamos que somos un negocio establecido Registrados ante Hacienda Le entregamos la facturación a su nombre Recordándoles amigos que también nuestras unidades son de un solo dueño Desde nuevos Se le entrega la copia de factura de agencia, baja de placas y todas las tenencias pagadas Con un permiso para circular sin placas por 30 días Nuestro número de teléfono 55 6806 39 52 Quedamos a sus órdenes amigos de autos y camiones Texcoco Muy buena tarde, Dios nos los bendiga a todos